. Agarrrame, agarrame con un chỉbreviti to' comandante pa' mí es to' juste DVD ande en la Mercedes pero me guio pa' un chibi y el que me frene le damos' un reeling Riddling je la B-u-l-i-n , el igo de Mellot nur cadenti , con la G-L-O-Z-K- JJV vamos que que te frenes Onda es g park-on-de Canja es que esta vendita y digo Y aquí sabes , con una cerveza en la mano Dige tu controla episode episode Yo no me caquillo, tampoco me pregunto, me robó a tu mujer si yo soy el que le gustó. Yo me hago paquete, tampoco hago bulto, tengo mi dinero ahí entre los frutos. Ejecuto, que se me pone bruto, pa' que llegue a mi casa a la de que llegue el luto. A la mujeres de la pudo coje gusto. We come up, we come up. We come up, 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 we come up. La triña y la pistola, una cerveza en la mano, di que tú controla. Ote, grabo, te grabo, mundo, bajo, mundo, suena el pum 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 pum. De aquí estamos en el mundo y digo, cracky, cracky. La triña y la pistola, una cerveza en la mano, di que tú controla. Soy, 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 Soy 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 Yo no tengo que decir mi nombre porque lo dice todo, que burla.